¿Qué tal familia Ganolive? Les habla su amigo y servidor Daniel Romero Estamos acabando la última sesión de Ganolive University ¿Qué me llevo de Ganolive University? Lealtad, humildad, valor, armonía ¿Por qué? Porque esta es una escuela que te enseña cómo ser profesional Si tú realmente estás en serio en redes de mercadeo Tienes que tener este vehículo que es Ganolive Es el mejor y lo hacemos profesional Porque somos Ganolive